Tener orden aquí en 3ds Max es indispensable, ya que va a haber escenas donde vas a tener muchos más elementos que las pequeñas cajas que yo estoy creando en este momento. Vas a tener muchas luces, muchos muros, muchas partículas, a lo mejor muchas lámparas. Vas a tener muchas cosas y va a ser muy difícil seleccionarlas, aun cuando tienes muchos viewports con los cuales poder trabajar. Por lo tanto, para esto tenemos dos herramientas que nos van a ayudar muchísimo. El primero es el Scene Explorer que vas a tener de este lado. El explorador de escena te va a mostrar una lista de todos los objetos que tú tengas en 3ds Max. Todos, todos van a aparecer en esta lista. Conforme tú vayas creando elementos notarás que aparecerán en esa lista. ¿Ya lo notaron? Ahora, es indispensable que sepamos organizarnos. Sobre todo porque, bueno, como veremos más adelante, todas las geometrías deben de tener un nombre. Y ahorita va a ser un poco complicado saber a qué caja me refiero, si todas se llaman box y simplemente tienen un número extra. También, si yo he creado muchas luces, por ejemplo, ahorita voy a crear unas luces libres. También notaremos que las luces, pues simplemente se llaman photometric light. ¿Ya lo notaron? ¿Ya lo notaron? Por ejemplo, si hago cámaras, voy a crear unas cámaras físicas. Tendremos cámaras aquí, cámaras acá. Y empezaremos a tener muchos elementos que no sabremos a qué se refieren. Si bien el Scene Explorer nos determina toda una lista de elementos, es posible que esa lista, si nosotros no tenemos orden, pues no sea tan práctica como esperamos. Esta lista nos va a permitir observar también qué clase de elementos tenemos. Si ustedes notan, tiene diferentes símbolos aquí para determinar a qué nos estamos refiriendo. Si yo no quiero ver alguno de estos elementos, puedo apagarlos de mi escena y no van a funcionar. ¿Ya los notaron? Ahí está. Puedo, por ejemplo, también saber que todos estos se refieren a una cámara física, no solo por el nombre, sino por el símbolo. Y si tengo muchos elementos y solo quisiera ver luces, puedo utilizar los filtros y decir, no quiero ver geometrías y no quiero ver cámaras. Y solo ver las luces que tenemos en nuestro sistema. Si bien el Scene Explorer nos ayuda muchísimo, no es la única manera de tener, por así decirlo, control sobre la escena. También podemos utilizar lo que son los layers, prácticamente iguales a AutoCAD. Por lo tanto, vamos a irnos acá a View. Y vamos a ver... Ah, no, disculpen. A Tools, disculpen. En dado caso de que no te aparezca el Scene Explorer, puedes aparecerlo y desaparecerlo con Tools. Notarán aquí dice Scene Explorer. Por ejemplo, lo voy a cerrar, miren. Voy a jalarlo de aquí y lo voy a cerrar. Vamos a escoger Tools y Scene Explorer y lo vuelvo a encontrar. Quiero ponerlo aquí pegado a la interfaz. Puedo seleccionar hacia este lado y pegarlo aquí sin ningún problema. ¿Ok? Notarán que durante el curso yo suelo tenerlo bastante tiempo aquí. Vamos a irnos a Tools y vamos a escoger Layer Explorer. El Layer Explorer es muy probable que te aparezca aquí en la barra de comandos. También lo puedes desconectar si tú quieres. Y también lo puedes conectar de la parte de abajo, miren. Ahí está. Para que aparezca aquí. Voy a dejarlo por acá afuera. Y notarán que aquí tenemos nuestros layers. Solo tenemos uno. Y todos estos elementos están dentro de ese layer. Vamos a crear uno nuevo. Voy a dar clic derecho aquí y voy a escoger Create Layer. Y como notarán, automáticamente hemos creado un layer. Un nuevo layer. Y ahí está. Puedes escoger aquí un nombre para mi layer. Escoger F, por ejemplo. Escoger que este layer va a ser W. Basta con que le des un clic encima, después del primer clic, para poder cambiar su nombre. Y bueno, puedes escoger qué elementos quiero que estén. En mi otra lista, por ejemplo, vamos a escoger todas las luces fotométricas. Vamos a irnos hacia acá abajo. Y vamos a arrastrarlas. Y ahora ya están en un nuevo layer. Pueden encender y apagar el layer. Sin ningún problema. Rápidamente. Lo cual fue mucho más rápido que en el Scene Explorer. Ahora, no me malinterpreten. Yo utilizo mucho el Scene Explorer. Y voy a estar usándolo durante todo el curso. Pero el Layer Explorer también nos va a ayudar a tener un nivel más alto de orden. Y que bueno, va a ser indispensable cuando tengamos escenas muy grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!